Vale, bueno, torde, tendrá como dos semanas Que no subo lo de portal, entonces Pues lo voy a continuar, lo empecé Hay que acabarlo Esta me quiere matar, güey O sea, esto ya es nuevo, esto es una mecánica Ya nueva Vale Vale No está mal, ¿qué voy a hacer? Voy a, estoy pensando en qué voy a hacer más al rato Güey, con mi vida A ver, vamos, saltar, tenemos el láser Pero no podemos poner un portal Entonces vamos a necesitar De un cubo ¿Cómo? Sigue vivo Lo habían supuestamente matado, vaya ¿Cómo lo suelto? Ah, con ahí O sea, en el capítulo anterior habían aplastado a la bolita A la bolita esa ¿Vale? ¿Por qué lo ve? Se me va mal, güey, ¿por qué no me captura las cosas bien? Y a mí me va súper bien No mames Ya hablando de mi madre se pasa Vale No ¡Ay, güey! ¿Vale? Tenemos esto, listo Pero el otro está apuntando hacia arriba Enhorabuena Vale La mayoría de la gente sale de la criogenización muy mal nutrida Quiero felicitarte por ir en contra de las estadísticas Y lograr de algún modo coger unos kilitos ¡Eh, culera! ¿Qué haces cuando no intentas destruir cosas? ¡Ah! ¡Verga! Vale, se abre esto Ok, supongo que voy a tener que hacer esto rápido, ¿no? De hecho, no Vale Yo lo espero aquí ¿Cómo? Verga No me das No Oye, ¿y los subtítulos? ¿No tenía estos subtítulos? Date, date ¿Quieres entrar? Vale, vale A la verga El escenario está bien largo ¿Dónde cae el cubo? Vale, cae aquí Vale Ya regresamos Placas de salto de fe avanzadas 6 de 22 Voy a dejar uno ahí por cualquier cosa Pam 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 Necesito Ok, pulsar algo allá ¿La puedo agarrar? No hagas pruebas con la basura Es basura Ah, pero sigue siendo algo redondo, ¿no? Ah, no, esto es un cubo Vale ¿Recuerdas lo que dije de la basura apestosa tirada por ahí estorbando? Era una metáfora En realidad hablaba de ti No reaccionaste entonces Así que me preocupaba que no lo hubieses pillado Por eso quiero llamarte basura de nuevo ahora Vamos Vale, vamos Ok ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que subir Ah, no, no tenemos que subir, o sea Hola Lo he desintegrado sin querer antes de que completases la prueba Tranquila, voy a coger otro Vale Lo voy a desintegrar, ¿no? ¡Ah! Es el de compañía Lo he desintegrado también Vale Necesito el cubo ¿Por qué? Porque parece que hay un botón allá Ahora, para que llegue allá Vale Ahora yo tengo que saltar desde aquí Pam Pam Aquí no había ningún portal Vaya de... No tienes nada contigo Exacto, o sea Eso es lo que decía O sea Entonces, obviamente el cubo me lo puedo llevar Porque por eso puedo plantar un portal ahí Pfff ¡Oh! Pensé que iba a caer Conservación de la masa Me dieron un logro ¡Ah! Creo que esa iba a decirte que te quiere Tienen sentimientos ¡Ah, es su madre! Oh, no Otra vez las turbinas requiere una explicación Te lo resumiré Esto se hace sencillísimo Y es más Creo que era esto lo que me quería decir, güey Y lo terminé haciendo antes de que siquiera me lo dijera Vale Qué sencillo está esto, güey De pequeño, obviamente, esto estaba jodido El regreso, capítulo 3 Ah, el regreso de la bolita esta, ¿no? Que supongo que se llama así el regreso Esto, mero ¿Dónde estás? Ok, esto me va a lanzar hacia arriba Por eso puedo poner el portal Ahora voy a tener que caer ahí No me parece ¿Qué ha pasado? Allí estaba tumbado ¿Podrías... ¿Dónde está, güey? Esta placa no debe estar calibrada para alguien de tu gran personalidad ¡Ah! ¡Ah! ¡Bajaros! Yo tampoco podía creerlo Entonces... Es un pendejo Bajaré el techo Bajaré el techo Lo que faltaba Vale Ahora, necesito subir... La puerta está allá Por lo tanto, voy a necesitar subir por aquí Pero primero el cubo El cubo... Vale, se agarra por allá Entonces tengo que hacer esto Creo que toda la prueba va a ser basada en este salto Vale Baja el cubo Volvemos Pam Vale Este aquí Voy a poner el azul Y el naranja vaya aquí Bueno, no Pendejo yo Primero tengo que subir Vale 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 Subimos Y ahora sí Good job Blow job Vale, vamos Que silencio, ¿no? Disfruta de la siguiente prueba Voy a la superficie Ha sido estupendo Ha sido un día estupendo Ayer vi un ciervo Es que tus pruebas son súper sencillas, bro Vale Esto está abierto ¿Lo puedo cancelar? No A menos de que le ponga un cubo Vale El cubo lo tenemos de este lado ¿Cómo llego allá? Por aquí Pam Pam Vale Tengo el cubo Llegaré de un salto Vamos por esto Esto cancela esto Y ahora podemos pasar Pero Entiendo Subamos Vale Que me lanza esto Un cubo de estos Vale, va a subir Ok, entiendo Bajo Quito este Tengo que colocar este Allá Este me lo tengo que llevar Subimos Subimos Voy a dejar este aquí Ahora Naranja ahí Azul aquí Perfecto Esto está abierto Va a lanzar hasta la puerta Pero para la puerta Necesito el cubo Entonces me lo tengo que llevar Nos lanzamos Ya que no hay daño por caída Tres Y llegamos hasta allá Que babosa ¿Quién sabe si será por la edad? Ok, wey Pero se me hacen muy sencillos Por la edad Ay, me estoy amando viejo Vale Vale, vamos a ver Que hay allá Primero Ay, ahí estaba La pinche bolita esa Ok Vale Primero vamos a ir allá Porque parece que primero Tengo que ir por aquí Vale Esa contrarreloj Esto Lo tira súper rápido Ah, pero Ah Vale De hecho Necesito llevar el botón Para allá, ¿no? Ok Ahora Como no puedo regresar Vale Vale Nadie es tan absurdamente cruel Como tú Me trae rabia Torá Desde que La desconecté, wey La puerta falla Vuelvo ahora Me va a aparecer ese wey, ¿no? Eh, eh Aquí arriba Encontré huevos de pájaro Aquí arriba Los dejé caer En el mecanismo de la puerta Y la atrancó Ah Saca, todo es tu pinche culpa Solo tengo que pensar Cómo Cómo escapar Finge que no me has visto Ah, bueno De aquí va a caer un cubo, ¿no? Tengo el puente allá Voy a cambiar el naranja Oh Paboso, wey Me caí Me tropecí, eh Ahora necesito Obviamente el cubo, ¿no? ¿Para dónde lo tengo que llevar? Allá abajo Vale No tiré, ¿verdad? Puta Vale A ver, face Bien hecho Eso es todo A ver ¿Alguna otra prueba? Pero por más difícil Por favor Torretas Uh Que si las recuerdo No Eso lo será No pasa nada No pasa nada A la verga, a la verga Vale Vamos a hacer Rápido las cosas Desactivando Pa Stop Jejeje Acá ¿Cómo? ¿Ya? Que ayer fue tu cumpleaños Pensé que te gustaría saberlo No está mal saberlo ¿Y acá? Vale Este Necesito moverlo Uno Este Este último, güey Y nos vamos Total Los paso bien rápido A ver Son súper sencillos ¡Órale, pendejo! Vale Están apuntando aquí Vale Objetivo perdido Es que no sé dónde tengo que llegar Porque esto a dónde me lleva Nada más me pasea, ¿no? De un lado a otro De hecho Los puedo matar a estos, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto así Pam No era lo que el plan iba Pero bueno Oh, la verga, la verga Pam Y listo, ya está, ¿no? Vale Llevamos 40 minutos Y quiero que avanzamos bastante, ¿no? Realmente no sé qué nivel es este Quiero ver qué nivel es 16 de 22 Y ¿Qué? Gracias.